Noticiero El Vigilante En redes sociales circula un video donde se ve minutos antes a la pareja de hermanos que se conducían una motocicleta aparentemente en estado de ebriedad, zigzajeando de lado a otro lado. En la carretera cuando llegaron al kilómetro 252 ruta a Malacatán, jurisdicción de la finca El Rocío se cruzó al otro carril y fue impactado de frente por un vehículo particular saliendo expulsados de la motocicleta resultando con politraumatismo general.